Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús con San Enrique de Oson. Sentimiento del Corazón de Jesús en su Ascensión. Miremos a Jesús subiendo por los aires al cielo con una nube de gloria y majestad. Oh Corazón de Jesús, dame a conocer tus sentimientos en ese momento. Oremos, yo te adoro Corazón Sacratísimo de mi Jesús y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Me pesa haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, Corazón Sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas. Todos los tesoros de la sabiduría, bondad y ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría a los doctores, la pureza a las vírgenes, la fortaleza a los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor a los débiles, la alegría a los ángeles, el terror a los demonios, la gloria al mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio, y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos, para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Por última vez, Cristo apareció a sus apóstoles y les dijo, Id por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor Jesús, después de haberles hablado, los llevó fuera a Betania. Y elevada sus manos, les bendijo. Y sucedió que mientras los bendijo, se apartó de ellos y era elevado a los cielos. Subió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Los discípulos, adorándole, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos anduvieron y predicaron en todas partes, y el Señor cooperaba y confirmaba su palabra a través de milagros. He ahí, alma mía, el fin de la carrera de Jesús en este mundo, cumplida la voluntad del Padre en todas las cosas, consumada la obra más grande de redención de todo el género humano, fundada la iglesia, instituido los sacramentos, instruidos los apóstoles en todo lo que debían hacer después de haberles prometido que estaría con ellos hasta la consumación de los siglos, en el sacramento del altar, en su doctrina, en su ejemplo y con su gracia, y que les enviaría el Espíritu Santo, quien les enseñaría y recordaría todas estas cosas. Sube Jesús a los cielos desde el monte Olivet, con grandísima gloria y majestad. Miremos al buen Jesús glorioso subir por su propia virtud, por los aires, y sentarse a la diestra de Dios Padre como Rey inmortal y de todos los siglos, acompañado de millares de ángeles y de justos, que le aclaman como Rey Señor. Asociémonos también nosotros a este triunfo y tomemos parte en él. Con gozo grande batamos palmas y demos vivas a nuestro Jesús adorado, porque recoge hoy los laureles de su victoria, y va a ocupar su trono y la posesión de su reino. Preparando también un lugar para nosotros y un trono de gloria, si le imitamos en la constancia del padecer. Miremos cómo todo se pasa. ¿Quién conoce a Cristo en este paso, si le compara con el etxeomo o juzgado de los jueces, atado como un fascineroso, azotado y coronado de espinas, con la cruz a cuestas o muriendo por fin en la cruz? Dichosos tormentos que ya pasaron y tanta gloria eterna le han alcanzado. Animémonos. Anímate, oh alma mía, a padecer con Cristo, para reinar eternamente con Él. Ánimo, que todo se pasa. Más vale breve penar y eterno gozar con Cristo, que breve gozar y eterno penar. Jesús le dice a sus apóstoles que no se aparten de Jerusalén, sino que se esperase en la promesa del Padre, que dijo por su boca, porque Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Recibirá al Espíritu Santo que sobrevendrá sobre cada uno, y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Dicho esto, le vieron que se elevó y una nube lo quitó de sus ojos, y se volvieron a Jerusalén, y todos ellos eran perseverantes unánimamente en la oración con las mujeres y con María, Madre de Jesús y sus hermanos. Oh corazón de Cristo glorioso, que subes a los cielos a gozar del reino de tu gloria, que te ganaste con tus trabajos. Permíteme que me queje dulcemente de ti con tu siervo Agustín. Fuiste consolador mío y no te despediste de mí. Subiendo a lo alto diste la bendición a los tuyos. Los ángeles prometieron que volverías otra vez al mundo, y yo no lo oí. Mas me consuela que tú me viste, y te acordaste de mí, y rogaste a tu Padre en el cielo por mí, repitiéndole, Padre mío, yo quiero que donde estoy yo, esté mi siervo que me diste. Oh amabilísimo Jesús mío, al considerar que los ángeles y los hombres, los cielos y la tierra, los abismos se estremecen por el peso inmenso de vuestra gloria, mi corazón no puede contener su gozo. No quiero en la tierra otro placer, solo quiero contemplar las delicias y grandezas de vuestra gloria, que un día ha de ser mi gloria. En mis tristezas y desmayos, en mis combates y desamparos, me bastará a Jesús mío levantar mis ojos al cielo, y fijarlos en la gloria de vuestro corazón y de vuestro cuerpo, y oír cómo me dice, Ánimo, hija mía, no puedes ser más el siervo que su Señor. Si padeces un poquito por mí en la tierra, reinarás conmigo eternamente en la gloria. Arriba, pues, tu corazón con Jesús. Esfuérzate y obra valorilmente, que todo se pasa, menos la gloria que alcanzarás con tus penas. Tú has dicho, Jesús mío, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si tú eres mi tesoro, Jesús mío, y todas mis cosas, fuerza es que donde tú estás, allí esté mi corazón. Esto es, en el cielo, por los deseos y el amor. Más aún, Jesús mío, si tu corazón es mi corazón, debe estar mi corazón en el cielo contigo, amándote y adorándote, entrañado en ti que eres mi tesoro, el corazón de mi corazón. ¿Cómo, pues, puedo vivir olvidado de ti, Jesús mío? ¿Cómo puede vivir mi corazón divagando por este destierro y por este mundo miserable, poniendo mi afecto en las criaturas, que sólo pueden darme lo que tienen, esto es, miseria y dolor? Bien clamas, corazón de Jesús mío, a los prevaricadores que vuelvan al corazón, porque fuera de él no pueden hallar paz y felicidad. Oh, Dios mío, oh, Dios de mi corazón, oh, corazón de mi Dios, tesoro y corazón de mi corazón, haz que te ame sólo a ti y por ti, que mi conversación sea en los cielos, y mis suspiros y mis amores empiecen aquí en la tierra, y desde ahora llevar la vida que eternamente me ha de hacer feliz. No me dejes a merced de las pasiones de mi corazón, reina y gobierna mi alma, y no permitas que nadie te robe tu tesoro, que es mi corazón, que tuyo es por gracia, tuyo por naturaleza, tuyo por elección, ojalá lo sea eternamente. Oh, hermoso cielo donde reina mi Jesús, ¿cuándo te poseeré? Me comprometo, Jesús mío, a desapegar mi corazón de las criaturas, mirando en todas las cosas a la eternidad. En una ocasión, celebrando San Piamón la Santa Misa, vio al lado del altar a un ángel de bellísimo aspecto que tenía en la mano un libro de oro, y en él escribía los nombres de todos aquellos monjes que se llegaban al altar para recibir el cuerpo glorioso del Redentor. Pero observó que al acercarse a algunos a la Sagrada Comunión, tenía el ángel suspendida la pluma y no escribía sus nombres. Acabado el santo sacrificio, llamó el santo a todos los religiosos cuyos nombres no había escrito el ángel. Pidió a cada uno exacta cuenta de su conciencia y halló que estaban manchados con culpas graves. Les indujo a todos a verdadera penitencia y volviendo después a ofrecer el santo sacrificio, vio que el ángel escribía también los nombres de estos en el libro de la vida. Oremos. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día en la escuela de tu adorable corazón, por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo, con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela de tu corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordioso de Jesús, convertid a todos los pecadores, dad perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que todos los hombres formemos un solo corazón, una sola alma que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique, como tú lo quieres y mereces en el tiempo y por toda la eternidad. Amén.